Les hicieron trabajar de arriba a abajo, limpiaban oficinas y las estancias de los migrantes, y literal, las madrugaron. Nosotros pedimos que por favor migración nos pague, porque nos corrió injustificadamente y no nos pagó. Nos corrió a la una de la mañana, empezó a mandar mensajes para que no nos presentáramos. Trabajar para migración ha sido una pesadilla para las afectadas. Aunado a que ni siquiera contaban con seguridad social y prestaciones de ley. ¿Uno me va a asegurar? ¿Qué es lo que? No sé. Ya hoy yo hablé con ella y me dijo que ella ya no tiene nada que ver del seguro. Ella no tiene nada que se deslindó de que ella ya no es encargada a partir de hoy. Las tomaron por sorpresa y nadie les da la cara. Es más, les descontaban hasta por enfermarse. La verdad no nos han pagado y nos trae que nos paga jueves o la próxima semana o que el 20 y no nos ha liquidado. Hay personas que les debe un mes. Bueno, la licenciada Rubí dice que migración de acá de Tuxtla no ha depositado. Y el licenciado Cancino dice que ya fue depositado el dinero, los pagos. Y no entiende él por qué la licenciada Rubí no nos ha pagado. No, porque como son de México igual no teníamos trato con ella. Nada más la encargada que nos hacía firmar la lista de asistencia con ella. Y si nos enfermábamos nos descontaban el día. Por lo menos yo debo dos meses de renta y no me paga. La señora tiene sus niños, la señora, todos trabajamos por necesidad. Al menos 13 personas fueron despedidas y la incertidumbre se hace mayor al no tener el aval de ninguna empresa. En menos de dos meses cambió, tres veces cambió de empresa. Entonces nos corrió y no nos pagó. Y ahorita venimos aquí a hablar con la licenciada Nadia, pero dice que ella va a ver, a hablar con la licenciada Rubí para que nos pueda liquidar. Pero nos trae con engaños y no nos paga. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!